Muy bien, oigan, el cumpleaños de Sheilita, no Sheilón, Sheilita, ya llega ahorita, ahorita a fines de agosto, ¿no? La próxima semana. Bueno, atención porque ella no espera menos que una camioneta de lujo, porque eso es lo que le han regalado. Lo que no sabe es que la han sacado por Lizzie. Sheila Rojas mostró en redes sociales el regalito que le acaba de dar su amado Sir Winston. El empresario la consintió al obsequiarle un lujoso vehículo. La influencer y su galán posaron junto a esta Porsche Cayenne, valorizada en más de 600.000 soles. Sheilita acompañó esta imagen con una curiosa frase. Relación perfecta, 50-50, él paga, yo uso. Este sería su regalo adelantado previo a su cumpleaños. Este 26 de agosto, Sheila cumplirá 36 primaveras. En más de una oportunidad, Sheila ha revelado que está a la espera del anillo de compromiso. Sueña con agrandar pronto a la familia. Sir Winston se animará a dar el siguiente paso. ¡Suscríbete al canal!